En el día de mañana se llevará a cabo el acto del Día de los Caídos, por lo que la Asociación de Retirados Militares de Artigas realiza la invitación correspondiente a la población en general a participar del mismo. La concentración será a las 9 y 30 horas allí en Plaza Artigas. Para mañana estamos convocando a la Asociación de Retirados y Pensionistas Militares de Artigas, conjuntamente con la Asociación de Retirados Policiales de Artigas, ARPA, y AOMPRA, es la agrupación de oficiales militares y policiales retirados de Artigas. Estamos convocando e invitando a todos los retirados militares y policiales y el público en general para mañana, 14 de abril, a partir de las 9 y 30, vamos a hacer una concentración en Plaza Artigas, donde se va a desarrollar un acto, como lo hacemos todos los 14, en conmemoración un año más del Día de los Caídos. ¿Qué significa el Día de los Caídos? Bien, el Día de los Caídos está en una fecha instaurada desde el año 1975, cuando se decretó por parte del actual, en aquel momento, presidente de la República, Bordaberri, como Día de los Caídos en defensa de las instituciones democráticas. Posteriormente, ha venido la democracia, en el gobierno de Sanguinetti, se modifica el texto, mantiene la fecha, pero es en defensa de las instituciones democráticas. Más adelante, en el gobierno de Tabaré Vázquez, cambia y toma otro rumbo, tomando en cuenta la fecha, solamente le dice que se toma como un acto oscuro de la democracia en Uruguay. Y si bien es cierto, fueron hechos, que fueron acaecidos en el año 72, que para la democracia fue un golpe duro, veníamos con una cantidad de hechos delictivos por parte de grupos armados, que asolaban en aquel entonces el país, donde hay quiebre de instituciones, y esos hechos fueron muy importantes, donde fueron una cantidad de sucesos que encadenaron el día 14, donde fueron abatidos militares y policiales, y luego la respuesta de las fuerzas conjuntas, también fueron abatidos civiles. Es decir, fue un hecho sangriento, donde para nosotros tenemos que mantenerlos y recordarlos, y además de eso, rendir el sencillo, pero homenajear a aquellas personas, a esos militares y policiales, también civiles, que murieron inconscientemente en manos de grupos terroristas que asolaban, que era un grupo armado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que es un grupo que hoy integra el colectivo orgánico y está habilitado para integrar lo que es hace años la fracción del Frente Amplio.